Muy buenos días a todos, muchas gracias al doctor Villarroel que todavía me sigue invitando todos los años a presentar aquí en el servicio. Hoy voy a hablar de un tema que suena un poco complicado, pero en realidad es muy práctico para nuestra unidad y específicamente para los pacientes con retinoblastoma en Chile, que es el estudio genético, cómo se ha dado esto en nuestro hospital y en el hospital Luis Calvo Maquena y en qué estamos actualmente. Sé que hay personas expertas en genética conectadas en estos momentos, aparte de los que usualmente estamos, les pido disculpas, voy a hablar conceptos muy básicos y lo voy a tratar de explicar muy simple como a mí me gusta que me lo expliquen para poder entender bien esto de la genética del retinoblastoma. Así que vamos a hablar sobre algunas generalidades, cómo se ha dado el estudio genético en el hospital Luis Calvo Maquena, que actualmente es el centro de referencia de estos pacientes en el sistema público, y por último, cuáles son nuestros resultados hasta la fecha. Para los becados nuevos, que a lo mejor todavía no han visto estos pacientes, recordar que la leucocoria, estas manchitas blancas en el rojo pupilar, es el signo clásico del retinoblastoma. Y hasta hace muchos años, esto además era sinónimo de enucleación, de extirpar el ojo. Sin embargo, con los tratamientos modernos, la quimioterapia interterial principalmente y la intravitria, cada vez estamos haciendo menos enucleación. Según una revisión que hizo la doctora Paula Rodríguez para el Congreso Último, el año 2022, nuestra fellow y ex becada del servicio, el retinoblastoma tiene una incidencia de 1 en 20.000 recién nacidos, y eso en todo el mundo, y dada la natalidad que existe en Chile, eso nos da aproximadamente 14 casos nuevos al año en Chile, hay años que hay 10, hay años que hay 18, pero esa es nuestra incidencia. El retinoblastoma es el tumor intraocular maligno más frecuente en los niños, y es 100% mortal si no lo tratamos, pero, como lo hizo Paula Rodríguez en esta revisión, actualmente en Chile tenemos una sobrevida del 98,7%. Eso es una sobrevida comparable a cualquier país desarrollado. Aquí está la Paulita en pabellón con nosotros el año pasado. Este concepto es muy importante porque es el que nos va a guiar en el resto de la presentación, y es que el retinoblastoma se presenta en un 60% en su variedad unilateral, afectando un solo ojo, y en un 40% afectando a ambos ojos. Y esta revisión nos mostró que los grandes avances que se han producido en nuestro medio son, en primer lugar, comparado con nuestra revisión del año 2008, que la nucleación disminuyó del 80% en ese entonces a un 50%, y que la sobrevida mejoró de un 87% a un 98%. Es decir, actualmente tenemos parámetros y tenemos índices comparables a los países desarrollados, gracias a un trabajo multidisciplinario que incluye oncólogos, radiólogos, expertos en genética, psicólogos, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se genera un retinoblastoma? ¿Cómo ocurre esto? Y esto es muy importante porque tiene que ver con biología celular, primer año de medicina. Cuando tenemos nosotros, en toda nuestra célula, en el cromosoma 13, el gen del retinoblastoma, el gen del retinoblastoma es un gen muy importante porque participa normalmente en el ciclo celular. es un gen supresor de tumores, de tal manera que cuando tenemos nuestros dos alelos, el paterno y el materno, presentes, se genera una proteína que se llama la proteína del retinoblastoma y que es necesaria para mantener la célula en reposo, que no se divida. Cuando tenemos mutado o ausente uno de ellos, todavía se produce proteína del retinoblastoma y no hay tumor. Sin embargo, cuando los dos alelos fallan o están mutados, no se produce esta proteína del retinoblastoma y se genera un tumor. Esto ocurre solamente en la retina inmadura de un niño menor de 7 años. Los retinoblastomas no se generan en los adultos porque se requieren células inmaduras que tengan esta mutación en los dos alelos del cromosoma 113 y de esta manera originan el retinoblastoma. Y por este mecanismo podemos tener dos tipos de retinoblastoma. El primer tipo, que es el retinoblastoma no germinal, se origina en un paciente en forma somática, en forma espontánea. Es decir, los gametos de su progenitor no están afectados y este niño tiene una primera mutación que se llama el primer hit en la retina y la segunda mutación en el otro alelo también en la retina. Esto es lo que se llama el primer y segundo hit. Y esto origina, por lo tanto, un retinoblastoma que es unilateral, unifocal, es decir, en una sola parte de la retina. Y por lo tanto, como no compromete la línea germinal del paciente, tampoco es hereditario. Aquí vemos un ejemplo, este paciente de nosotros de 22 meses con un retinoblastoma muy avanzado que llega al segmento anterior. Hicimos una nucleación y estudiamos la genética del tumor encontrando que en el tumor hay una mutación en el alelo 1 y en el alelo 2 que en este caso se llama una metilación del promotor y en la sangre estaba normal. Es decir, este paciente tiene un retinoblastoma unilateral que no afecta la línea germinal. Para poder estudiar si hay compromiso de mutación germinal, estudiamos la sangre. Se estudian los leucocitos y se busca la mutación en esa localización. En cambio, el retinoblastoma hereditario o germinal, que se transmite en forma autosómica dominante en la familia, se origina porque uno de los gametos de los progenitores, generalmente el espermatozoide, contiene una mutación en el gen del retinoblastoma. De tal manera que este cigoto, que posteriormente llega a la formación de un niño, va a tener un gen ya mutado en todas las células del organismo. Es decir, este niño tiene una alta predisposición a desarrollar retinoblastoma en el ojo, pero también tiene una mutación en todas las células del cuerpo que van a predisponer a este paciente a que tenga cáncer en cualquier otra localización. Y como también, digamos, el compromiso afecta la línea germinal, este niño, en su vida adulta, si tiene hijos, va a tener riesgo de transmitirlo a su descendencia en un 50% en herencia autosómica dominante. Bueno, ¿y dónde ocurre la segunda mutación? En el ojo. Pero como estas células retinales están todas afectadas, es muy probable que se afecte más de una y estos pacientes presentan retinoblastoma bilateral, multifocales en ambos ojos. Aquí tenemos un ejemplo, este paciente en el ojo derecho, un retinoblastoma muy avanzado, casi extraocular, con quemosis, no se distingue en detalle, y en cambio en el ojo izquierdo, un pequeño tumorcito. Este paciente en la sangre tiene una mutación. Aquí está identificada, y esto hace que este paciente entonces tenga todos los riesgos de tener una mutación germinal. Y no es valadí tener una mutación germinal, porque aparte del retinoblastoma, existen otros riesgos, y uno de ellos son los segundos tumores primarios, el cáncer que se va a desarrollar en el resto del cuerpo a través de la vida. Este fue en otro congreso, para que vean nuestro becado, lo útiles que pueden ser los congresos de oftalmología. El año 2016, una ex becada nuestra, la doctora Nelly Silva, con ayuda de la eterna jefa Militza González, hicimos esta revisión, y encontramos que en 24 años, cinco niños habían presentado cáncer en otras localizaciones, aparte de su retinoblastoma bilateral. Estos niños tienen una mutación germinal, y por lo tanto desarrollan cáncer. Y esto fue 12 años después del diagnóstico del retinoblastoma. Estos tumores suelen ser sarcomas, y en este caso, fueron casi todos en la cabeza. ¿Por qué? Porque era la zona donde realizábamos, en ese entonces, el tratamiento con radioterapia, que era lo que reinó hasta el año 2000, y un poquito más, como herramienta principal para el tratamiento del retinoblastoma. Y de estos niños, lamentablemente, dos fallecieron. Así que tener un retinoblastoma bilateral es una mala condición, porque nos predispone a presentar tumores en otras partes del cuerpo que son letales. Recapitulando entonces, retinoblastoma unilateral, son la gran mayoría, se deben a una mutación somática en la retina, no es hereditario, no tiene riesgo de nuevos tumores en el mismo ojo o en el contralateral, y el bilateral, en cambio, tiene una mutación germinal en todo el cuerpo, se transmite a la descendencia en forma autosómica dominante, y tienen riesgo de cáncer en el resto del cuerpo, y además, en una región bien específica, que es la glándula pineal, llamado pinealoblastoma, lo que se llama el retinoblastoma trilateral. Hasta aquí estamos bien, y las cosas parecen claras, sin embargo, en medicina siempre hay una excepción. Y este es el gran problema que nos afecta a nosotros, los clínicos, que vemos a estos niños. El 15% de los retinoblastomas unilaterales, que dijimos que son buena persona, porque solo afectan el ojo, sin embargo, el 15% de ellos tienen una mutación germinal igual que los bilaterales, y por lo tanto, tienen todos los riesgos que tienen los bilaterales, que son que aparezcan nuevos tumores, esto en el ojo suele ser en forma centrífuga, a medida que el niño va creciendo, van apareciendo cada vez más periféricos, lo que nos obliga a entrar al pabellón a revisarlo. El pinealoblastoma, que se los estoy mostrando acá, un tumor muy, muy, muy maligno. En los 23 años que yo llevo en el hospital hemos tenido dos casos y los dos fallecieron. Es un tumor casi intratable. El segundo primario, que se los acabo de mostrar con el estudio de la autora Nelly Silva, donde hay una revisión que dice que después de los 50 años del diagnóstico del retinoblastoma, un tercio de los pacientes sobrevivientes del retinoblastoma van a tener otro cáncer en otra parte del cuerpo y finalmente los pacientes fallecen de ese cáncer y no del retinoblastoma. Y por último, hereditario. Este paciente que es unilateral, que a lo mejor le sacaron el ojo, que a lo mejor no le contaron al niño por qué le sacaron el ojo y él cree que fue un accidente, qué sé yo, y después él tiene hijos y tienen retinoblastoma. Por lo tanto, es muy importante hacer el estudio genético en la sangre de estos niños con unilateral porque nos va a permitir identificar este 15% que tiene la mutación germinal y que tiene todos estos riesgos que yo he mencionado. Sin embargo, cuando no tenemos estudio genético, que ha sido la historia de nuestro servicio y de gran número de países en vías de desarrollo, tenemos que usar las probabilidades. Y este esquema de seguimiento basado en la probabilidad, en este caso dijimos el 15% para los unilaterales, nos da la probabilidad de que los familiares, los hijos, los hermanos, los primos, presenten retinoblastoma y nos permite elaborar un esquema de seguimiento para estos niños con unilateral, que no tenemos estudios genéticos y sus familiares según su riesgo para examinarlos en pabellón y detectar que no aparezcan tumores nuevos. Y esto es lo que hemos usado nosotros en esta tablita que vemos unilateral, el paciente tiene un 15% y hay que examinarlo bajo anestesia general una, dos, tres, cuatro, ocho veces y después en policlínico para descartar que no vaya a presentar más tumores. Estas probabilidades fueron descritas por la doctora Brenda Gali, que la vemos aquí, profesora mía de la doctora Marcela Pérez, del doctor Diego Saldón, etcétera, y aquí la vemos en una foto en nuestro hospital Calvo Maquena una vez que vino a Chile y nos acompañó a pabellón a examinar niños. Una de las mujeres más inteligentes del mundo que yo he conocido por supuesto después de nuestras queridas colegas oftalmólogas del servicio. Bueno, y no olvidemos que además la anestesia general a cada rato en un niño en desarrollo es un tema que está muy en boga. Hay algunos estudios, aunque la evidencia todavía no es clara, pero hay varios reportes que dicen que estos niños que son sometidos a anestesia general desde que nacieron y hasta los ocho años de edad pueden tener alteraciones en el desarrollo neurológico y neuropsiquiátrico, por lo tanto si podemos evitar la anestesia o disminuirla es una gran cosa. Aquí vemos otro caso donde se ve la ventaja del estudio genético. Este es un lactante de ocho meses con un gran retinolastoma grupo D que no era salvable. Le hicimos la nucleación y estudiamos su genética en sangre y en tumor. En el tumor los dos alelos afectados aquí vemos en este caso una de lesión de los dos alelos sin embargo en sangre no está. Este paciente por lo tanto tiene un retinolastoma no germinal y este paciente con su ojo sano no lo tenemos que meter más a pabellón. Lo vamos a examinar en policlínico porque hay una muy baja probabilidad de que presente la mutación menos de un 1%. Por lo tanto lo vemos en policlínico tres veces al año y si hay cualquier sospecha entramos a pabellón y eso nos ahorra mucho tiempo nos ahorra dinero y le ahorra neuronas al niño al no meterlo tanto a pabellón. El año 2016 el doctor Mario Sanoli hizo un proyecto piloto con algunos pacientes que se logró hacer estudio genético algunos del San Juan de Dios otros del sistema privado con siete niños y en estos siete niños en uno de ellos había una mutación germinal es decir en un cuarto de ellos de los unilaterales se encontró que había mutación germinal. Este estudio piloto nos llevó a nosotros con ayuda del doctor Sangüesa Enrique cuando él era becado también en otro congreso vean lo importante que son los congresos a estudiar cuánto nos íbamos a ahorrar y cuánto se supone que las autoridades nos iban a a prestar atención de cuánto íbamos a ahorrar si hacíamos estudios genéticos. Un estudio bajo anestesia general vale setecientos veinte dólares en el sistema público y vale mil quinientos dólares en el sistema privado. Como necesitamos ocho exámenes por lo menos para cada niño esto nos da un total de cinco mil setecientos dólares en el hospital público y doce mil en el privado sin contar los hermanos y los familiares directos de cada niño que tenemos que examinar para detectar su retinoblastoma. Y en ese tiempo el dos mil dieciocho el estudio molecular costaba dos mil dólares hoy cuesta mucho menos así que nos estábamos ahorrando un sesenta y dos por ciento menos si hacíamos estudio molecular para los pacientes con retinoblastoma y no la digamos vía tradicional de examinarlos en pabellón por muchos años. La doctora Carolina Care que ojalá esté conectada una doctora experta en genética del hospital Calvo Maquena recibió un ofrecimiento de un proyecto que se estaba haciendo el Calvo Maquena el año dos mil veintidós para que hiciéramos estudios genéticos en alguno de nuestros pacientes. Me pidió si yo tenía alguna información le entregué este trabajo del doctor Sangüesa que sirvió mucho porque fue el puntapié inicial para un proyecto piloto que hicimos en el Calvo para diez pacientes financiados por el hospital. Finalmente a la chilena logramos meter dieciocho a quienes se les tomaba una muestra de sangre se mandaba un estudio validado en España donde se hacía una secuenciación masiva del gen y el estudio de las copias etcétera estudio genético importante y llegamos a determinar en dieciocho pacientes nuestros unilaterales que en cuatro de ellos había mutación germinal un veintidós por ciento eso un poquito más que lo que yo le digo siempre los becaban en pabellón quince por ciento quince por ciento pero esta era una muestra sesgada de algunos pacientes que venían de arrastre por nosotros y otros nuevos pero lo importante fue que de estos dieciocho niños catorce no tienen la mutación germinal y por lo tanto no tienen los riesgos que hemos mencionado y eso nos da una tranquilidad completa en cambio de los niños que no enucleamos que fueron cuatro dos de ellos tenían la mutación germinal hay que seguirlo estrictamente y otros dos los seguimos en pabellón para ver cómo iba su tumor del punto de vista clínico pero no por riesgo de que aparecieran nuevos tumores en ese ojo o en el contralateral bueno y ya para terminar esto nos llevó a hacer este estudio que lo vamos a presentar este año en el congreso una vez más un congreso donde juntamos una serie más grande nuestros pacientes del Calvo Maquena los pacientes del doctor Osandón del hospital San Juan de Dios que era el otro centro de referencia se cerró ese centro así que el doctor Diego Osandón se unió a nuestro equipo hace un mes le damos la bienvenida si está conectado y los pacientes de la clínica alemana que son los pacientes privados es el centro de referencia privado juntamos todos nuestros pacientes unilaterales que tenían estudio genético en sangre para ver cómo era el estudio genético y algunos me podrían preguntar bueno y por qué no mandan estudio del tumor para ver la genética del tumor porque afortunadamente hoy en día la nucleación dijimos había disminuido al 50% porque con los tratamientos actuales conservamos mucho más ojos que hace 20 años y por lo tanto el estudio genético lo hacemos en la sangre bueno y de estos 12 años entonces de seguimiento de 13 centros encontramos 38 niños de los cuales 7 tienen mutación germinal y esto nos da un 18% esto si es mucho más cercano al 15% que se dice en la literatura ¿qué mutaciones eran? curiosamente 4 síndromes de lesión del cromosoma 13 dos mutaciones intragénicas y una micro de lesión y más importante de los 31 casos que no tienen mutación nosotros enucleamos al 70% de ellos es decir estos pacientes el ojo que tenía retinolastoma ya no existe y su ojo sano se estudia con un seguimiento en policlínico cada 4 meses y con ecografía por si apareciera un tumor nuevo y se evita la anestesia general y en eso hemos estado entonces desde que estamos haciendo estudios a la fecha y el otro 30% que no tienen mutación germinal no lo enucleamos porque se le hizo quimioterapia intraarterial se le hizo quimioterapia sistémica y a esos pacientes los seguimos en pabellón pero con un criterio clínico solamente para ver si no hay una residiva del tumor si no hay siembra y ese esquema es a criterio del clínico del médico tratante pero nos seguimos el esquema estricto de la doctora Gali para detectar la posible aparición de otros tumores así que en un 70% hemos disminuido la necesidad de anestesia general en nuestros pacientes en Chile gracias al estudio genético que como digo hoy en día ha bajado bastante de precio en conclusión el gen del retinolastoma es un supresor de tumores cuando ambos alelos fallan o no existen en la retina inmadura de un niño se genera el retinolastoma y esto puede ser de un origen somático las dos mutaciones en la retina o bien una mutación germinal en todo el cuerpo que da el riesgo y la segunda mutación obviamente en la retina generalmente de ambos ojos por eso es que todos los retinolastomas bilaterales y el 15% de los unilaterales tienen esta mutación germinal que se puede detectar en la sangre y tenemos riesgo en estos pacientes de que le aparezcan nuevos tumores en el mismo ojo o en el ojo contralateral si es que no lo hemos nucleado tienen riesgo de venir a la blastoma y tienen riesgo del segundo cáncer en su vida y tienen riesgo de que si tienen un hermano o sus hijos a futuro ellos también tengan retinolastoma porque el gen puede estar presente en la línea germinal ahora en Chile la estrategia convencional que es la que hemos tenido hasta ahora que no contempla el estudio genético contempla en la guía actual un mínimo de 8 exámenes bajo anestesia hasta que el niño tiene 7 años y el riesgo de que presente nuevos tumores ya desaparecido y esto implica un alto costo en recursos económicos recursos humanos y en anestesia general para los niños ahora en esta serie que yo les he presentado con retinolastoma unilateral detectamos un 18% de mutación germinal así que cuando le preguntemos a los becados ¿qué porcentaje de los retinolastomas unilateral tienen mutación germinal? van a decir 18% y no 15% porque esa es la realidad de nuestro medio y esto permite cuantificar entonces los riesgos y saber digamos ¿cómo vamos a hacer el seguimiento de estos niños según el riesgo real que tengan de presentar los otros aspectos negativos de la mutación germinal? el estudio molecular en nuestro medio permitió disminuir significativamente los pacientes con necesidad de examen bajo anestesia general dijimos que esto es por lo menos un 70% menos altísimo a cualquier autoridad que uno le muestre esto debiera ser capaz de decir te entrego la plata porque me voy a ahorrar mucho dinero y con el costo del protocolo un 63% menos de dinero calculado ¿cierto? hace dos años que hoy en día debe ser mucho más barato por último el retinolastoma es una enfermedad en la cual el estudio genético tiene aplicación clínica directa clínica directa a diferencia de otras enfermedades donde el estudio genético es importante para conocer su fisiopatología o no se dispone de un tratamiento y que es interesante desde el punto de vista teórico aquí no aquí la genética es parte de la manejo clínico diario que tenemos con estos niños y por lo tanto tiene que ser incluido en la guía la información de este estudio que estamos presentando debe ser incluido en la guía clínica del programa antineoplásico chileno que se llama el PINDA no ha salido la guía nueva pero en la próxima versión tiene que estar el estudio genético nosotros no podemos seguir con esos niveles de buenos índices que tenemos con nuestros pacientes haciendo medicina del pasado la genética en retinolastoma es parte sin duda del manejo clínico de nuestros pacientes me quiero decir diciendo que el año pasado hace un año casi justo tuvimos un gran incendio en los pabellones del hospital Luis Calvo Maquena aquí tenemos una foto de cómo quedaron parte de nuestro equipo llenos de ceniza con el agua de los bomberos etcétera y agradezco entonces públicamente las gestiones del hospital Calvo Maquena pero también de nuestro jefe el doctor José Luis Sangüesa que nos permitió venirnos todavía estamos acá al pabellón aquí vemos una foto de los días miércoles con nuestro equipo y con el personal combinado nuestro personal del hospital más anestesistas y personal que viene del Calvo Maquena para todos los días miércoles realizar el examen y el tratamiento de estos pacientes mientras no tengamos todos los pabellones disponibles en el Calvo Maquena para devolver por lo tanto aprovecho de agradecer porque tan pronto hay nos devuelta ha sido una linda experiencia los voy a extrañar pero el hospital de niños es el mejor lugar para atender a estos pacientes porque tiene todas las facilidades y todas las comodidades para atender a estos pacientes así que les doy muchas gracias por haberme escuchado y recibo comentarios y preguntas sobre la presentación gracias 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 Gracias.